Música 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 ¿Qué pasó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? Sí, un poquito. ¿Y por qué? Todos somos del mismo equipo. ¡Todos somos! 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 ¿Vamos para el estadio, sí o no? ¡Buenísimo! ¡Qué pena! ¡Oiga, venga! ¡Deberíamos irnos para Medici entonces! ¿Sabes cómo se está abogando el equipo? No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!